El ceibo es un árbol de porte mediano característico de la selva en Galería de la Cuenca del Plata. Además de nuestro país, se lo encuentra en Brasil, Paraguay y Uruguay. Se caracteriza por tener una madera blanda, liviana y de color blanco-amarillento que se puede trabajar con facilidad para confeccionar diferentes artículos. Puede alcanzar hasta 10 metros de altura y su tronco es robusto, muy rugoso y con profundos surcos longitudinales. Crece habitualmente en las orillas de los ríos, pero también se lo puede encontrar asociado a lagunas, esteros y cañadas. Sin duda es su flor la que le da la característica distintiva e incluso su nombre científico. Eritrina cristagalli es su designación taxonómica, que en una traducción sencilla significa cresta de gallo muy roja. En la Argentina es la flor nacional desde el año 1942, cuando a partir de un decreto presidencial vino a reemplazar a la hasta entonces flor nacional. La magnolia, que dicho sea de paso, es una especie exótica. Debe decirse también que la designación como flor nacional es compartida con la República Oriental del Uruguay. Es un árbol cada vez más utilizado en parques y paseos debido a su rápido crecimiento, resistencia y singular belleza al momento de la inflorescencia, que ocurre varias veces entre septiembre y abril.